¿Qué onda gente? Antes de empezar este video quisiera darles las gracias a todos aquellos que se han estado suscribiendo últimamente y a todos los que han estado apoyando el canal desde hace ya un buen rato porque ya casi somos 5 mil, así es gente, casi 5 mil personas y la verdad yo estoy muy contento con esto y pues no me queda nada más que agradecerles y seguir subiendo más contenido para que sea de su agrado y bueno ya una vez habiendo dicho esto también quisiera decirles para todos aquellos que son GFX o editores de imágenes, banners, todo esto que si me podrían echar una mano con el banner y el logo ya que pues como pueden ver los que tengo ahorita fueron hechos por mi no sé si están muy bien, si están muy mal pero pues yo mismo los hice nada más que ahorita ya que quiero actualizar un poco más el canal no tengo el tiempo ni la paciencia para estar haciendo ahorita este tipo de cosas y obviamente pues necesito de ayuda entonces para el que se quiera ofrecer a ayudarme obviamente va a tener los créditos de la edición si tienes canal pues estarás en recomendados y todo esto y bueno gente una vez habiendo dicho esto comencemos con el video y bueno gente como están ya saben que soy su amigo Shadow y bueno sean bienvenidos a este nuevo video y bueno una disculpa si me escucho un poco mormado pero es que ya tengo gripa entonces ahorita me cuesta un poco de trabajo hablar pero bueno ya estamos en un nuevo capítulo más del top de mapas de Forge y vamos a empezar con este uno de los mapas este más importantes o interesantes para mí al menos en lo que va de esta semana y es este de Interestatal que es un minijuego donde pues la verdad alguien se las ingenió para hacer un mapa en donde hubiera como pues varias avenidas ahí con un tráfico muy fluido donde tú con tus amigos tienes que pasar al otro lado y la verdad te pasas un muy buen rato jugando este nuevo juego este minijuego y este se juega en Strongholds o con bazooka como lo quieran decir y como les digo se pasan un muy buen rato se los recomiendo aquí les voy a dejar el nombre del creador o si no lo pueden descargar ya saben desde directamente desde mi perfil otro de los que se me hizo uno de los mejores mapas es este remake de Valhalla de Halo 3 ya saben que a mí me encantan los remakes y bueno este es llamado Halvala y hasta ahorita es creo que también uno de los mejores remakes que han hecho también recuerdo mucho que era uno de los más jugados en Halo 4 y bueno este es uno de mis mapas favoritos la verdad está muy muy bien hecho me gustó mucho la forma en que se ve se ve muy muy natural y bueno para mí hasta ahorita es uno de mis favoritos en cuanto a mapas en general y remakes también y bueno para mí hasta ahora hasta el momento este es uno de los mapas más innovadores más en tanto para lo que es ahora Halo 5 y bueno Halo en general ya que casi nunca habíamos visto o nunca habíamos visto batallas espaciales o batallas aéreas en Halo y bueno ahora nos acaban de crear este mapa de batallas espaciales donde vamos a pelear equipo contra equipo con diferentes bueno dos tipos de una nave Forerunner y una Covenant del Banshee y bueno este es uno de los nuevos modos de juego que la verdad ya se ha vuelto muy popular y este son dos equipos son ocho contra ocho en el modo de juego de Breakout y bueno este es otro mapa que ganó mucha popularidad esta semana es el mapa de Tank World con su modo de juego basado en el de fuga este es uno de los mapas también de los más divertidos es un mapa donde se enfrentan cuatro contra cuatro pero simplemente en tanques estos de la UNSC la verdad se pone también muy divertido con los amigos y bueno como les dije está basado en el modo de juego de fuga entonces por ronda solamente tienes una reaparición entonces esto lo hace muy muy interesante el mapa está excelente para estos tanques y bueno gente hasta ahorita esto es todo no me queda nada más que agradecerles como ya les había dicho al principio y mandar algunos saludos en especial bueno ahorita a los que me ayudaron a grabar los videos al amigo Secor al Mr.Assassin para el amigo Waffles Waffles no manches eres una mamada el amigo Tuna que ya había comentado antes DP7 alias el Brandon y TheFall que ha estado siempre está muy activo y es un buen amigo y bueno gente ya saben que soy su amigo Shadow no olviden comentar, compartir y darle like a este video, nos vemos la próxima bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.